Si Uy Y te lo dice Ahí Como fue este mismo saicos Como No dejes, no dejes que no te mire Escuchess, escuchess, escuchess Cuando te hablés No dejes, no dejes, no dejes Que no te mire No dejes, no escuchess, escuchess Cuando te hablés Por que de mí Te van a enamorar Y sin ti, no podrías más vivir Porque de mí, te vas a enamorar Y sin ti, no podrías más vivir No dejes, te dejes, no dejes, no dejes, te dejes que no te mire Escuché, 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 escuché cuándo te haces No dejes, no dejes, no dejes, no dejes que no te mire Me escuché, 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 escuché cuándo te haces En el piano ya está Lucho Yo sé Su Ya que te encuentre lejos de ti mi vida Al ser que tanto te amas no vayas a olvidar Al ser que tanto te amas no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que a tu cariño este otro bien lo sé Yo sé que a tu cariño este otro bien lo sé Quien no se baila con las manos arriba Con la palma arriba, con la palma, con la palma ¡Eh! 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 ¡Oye Javier! Cada vez que te recuerdo, brotan lágrimas mis ojos Cada vez que te recuerdo, brotan lágrimas mis ojos Se aplanta mi sentimiento, se entristece el alma mía Se aplanta mi sentimiento, se entristece el alma mía Para seguir bailando ¡Que canta! Y desistece el corazón Que no sufras y no sabes que tú no recordarás Hay amor que un día después de esa abracción oveja Son lágrimas, lágrimas, que brotan de mis ojos Son lágrimas, lágrimas, que brotan de mis ojos Aguamarina, otra vez Con las manos arriba toditos, a ver, levante la mano Los que están alegres, los que están contentos Los que están felices A los que les gusta Aguamarina A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Arriba, arriba, arriba la mano arriba Mais arriba, mas arriba, ven arriba Mas arriba, ven arriba, mas arriba Para arriba, para arriba, para arriba Querían agua, aquí está Agua Dígalo fuerte, dígalo, dígalo fuerte Agua 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 Levántame la mano con la palma Arriba, arriba, arriba la manito la gente como goza Como se divierte, como baila, como se mueve, como se medea ¡Hey! ¡Qué rico! Vamos a bailar mi gente ahora Un, dos, pasito para un lado Para el otro también ¿Se lo sabe? No había podido olvidarme Paloma de la mía No había podido olvidarme Paloma de la mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Paloma de la mía Paloma de la mía Solo yo disfrutaría Que el piso con toda risa Solo yo disfrutaría Paloma de la mía Paloma de la mía Paloma de la mía Paloma de la mía Agua varina Agua varina La paloma de la mía La paloma de la mía La paloma de la mía ¡Hey! 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 Haciendo caso a tus promesas, se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo, de aquellos, de ellos momentos Hoy solo vivo del recuerdo, de aquellos, de ellos momentos Más, más de la familia Más, más de la familia Más, más de la familia Haciendo caso a tus promesas, se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo, de aquellos, de ellos momentos Hoy solo vivo del recuerdo, de aquellos, de ellos momentos Más, más de la familia Más, más de la familia Más, más de la familia Ahí lo va Jalado para el duro Javier Maldana Más, más de la familia Todo por Dios suele ¡Tú bien! ¡Qué bonito! Bueno, toda la gente bailando, ¿no? Sí, señor Toda la gente... Más, más de la familia Más, más de la familia